hola 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 familia una vez más su amiga es de alto la ley de tamaño desde aquí desde ocala florida y hoy les voy a mostrar esta propiedad que está impresionante en un acre punto 76 adelante porque se va a quedar como guau y aquí vamos familia lo prometido es deuda y vamos a entrar a esta hermosa propiedad que como le dije anteriormente está situada en un acre punto 76 año 1999 completamente remodelada y lista para ti lista para tu familia lista para estos días de campo lista para la tranquilidad en esta hermosa cocina que ustedes saben que es mi preferida qué les parece miren de show familia de show esta cocina de show esta propiedad pisos de madera laminada y dejen que les cuente cómo pueden obtener esta propiedad parte derecha de la propiedad vamos a encontrar el garaje para dos automóviles entrando a la propiedad les mostré la cocina y ahora vamos a dirigirnos a la parte izquierda de la de la propiedad donde se encuentran los dos dormitorios con el baño intermedio díganme qué le parece esta belleza el piso es madera laminada este es uno de los dormitorios con la vista al acre algo porque adelante tenemos bastante propiedad así que me imagino que aquí atrás quedará aproximadamente 0 60 porque la propiedad se encuentra en el medio del terreno eso es un eso es bien importante porque tiene mucha privacidad el otro dormitorio dará para la parte delantera de la casa levantarse en estas mañanas familia y ver esta belleza esta tranquilidad y qué les parece si recorremos otra vez un pedacito de la cocina y nos dirigimos al cuarto máster adelante no se pueden perder lo lindo de este cuarto nos levantamos en la mañana preparamos un café y de nuestra ventana estamos mirando este paisaje qué tranquilidad los niños pueden estar jugando pueden utilizar este pedazo de concreto para para jugar basquetbol para poner un gasivo como se sientan ustedes más cómodos con un clóset fabuloso para nosotras las mujeres que nos encajan poner nuestras carteras nuestros zapatos y nuestra ropa qué les parece entramos al baño el baño del cuarto principal entramos al baño del dormitorio principal aquí tenemos dos lavamanos y el shower salimos y vamos a dirigirnos ahora a la parte exterior de la propiedad cabe indicar que esta propiedad califica para el préstamo USDA USDA es 100% financiamiento USDA es un programa que tenemos nosotros aquí en Ocala en Marion County en muchas otras ciudades pero específicamente esta propiedad califica para ese préstamo 100% financiamiento nada de dinero de entrada qué les parece esta terraza tranquilidad total sé que te has enamorado del lugar sé que te has enamorado de la casa pero lo que no sabes es que esta propiedad se encuentra en una zona agricultural 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 quiere decir que puedes tener tus animales ya sea caballos vacas cualquier tipo de animales porque la zona lo permite te enamoraste de la propiedad porque yo estoy enamorada de ella una propiedad muy cómoda muy cómoda para la familia así que no dudes en llamar Nuestro número de teléfono es 352-573-9189 352-573-9189 352-573-9189 Aleira Tamayo Ocala Quisriarte recuerda familia si estás buscando un hogar como Ocala Quisriarte podemos ayudarte a que tengas las llaves de tu casa en tus manos feliz día y feliz año 2020 ¡Gracias!